La hija de Isabel Pantoja se cansó de las mentiras de su cuñada, la familia de Isa Pantoja hace tiempo que viene entre convulsiones polémicas y peleas que se han vuelto públicas en todas las cadenas de televisión. Hace algunos meses tuvo un episodio bastante difícil que terminó por romper la relación con su hermano Kiko Rivera después de que éste hiciera públicas algunas internas. Ahora, Isa Pantoja ha regresado a Sábado de Lux y ha contado todas sus sensaciones con este corte que de alguna manera ha hecho con su familia, más allá de hablar de su y de su hermano, Kiko Rivera también se refirió a Irene Rosales, su cuñada. En realidad Isa Pantoja e Irene Rosales siempre han tenido una relación con altibajos, aunque, igualmente, intentaron mostrar que la paz reinaba entre ellas cuando aparecían en las cámaras de televisión. De todas formas, a la hija de Isabel Pantoja le ha molestado bastante que su cuñada se sumara a hablar muchas cosas de su madre en los platos cuando sucedió el problema con Kiko Rivera. Por otro lado, Isa Pantoja no tuvo problemas en explicar que Irene Rosales no ha mostrado su cara real y que cada una de sus intervenciones no han hecho más que separar las posturas entre los hermanos. No entiendo esa defensa férrea que siempre ha hecho de mi hermano, ha hecho declaraciones que me han dolido y que no he entendido. Después de las burradas que mi hermano dijo sobre mí en una entrevista ella debería haberlo criticado. Lo más importante es que Isa Pantoja reveló que le han llegado informaciones de Irene Rosales que indicarían que ella también ha creado discordia entre Kiko Rivera y su hermana y que hasta no está de acuerdo con que retomen una comunicación. A mí me ha llegado que Irene le dijo a mi hermano que no me escribiera, que si me escribía se enfadaba con él.